Panamá hoy Bien, 7 y 39 minutos 7 y 39 minutos vamos a conversar con Adolfo Valderrama y analizar un poco la actualidad política y sobre todo las designaciones que se dieron el día de ayer, todavía faltan algunas creo que la más interesante que quedó pendiente fue la del Meduca y otros temas allí pero Adolfo, ¿qué impresión le deja ya a los nombres oficiales? porque inclusive algunos de los que se había mencionado quedaron por fuera de esa apuesta ¿qué reacciones tiene Adolfo de ya los primeros miembros del gabinete del presidente electo José Raúl Molina? Bueno, buenos días ante todo Enrique y a todos los oyentes, definitivamente hay un balance importante a mí me da muy buen ánimo las designaciones profesionales sin banderas políticas yo creo que es un mensaje importante aquí automáticamente le van viendo de qué partido pertenece lo cierto es que cada uno de los actores que estaban ahí si estaban en un partido político lo hicieron de manera muy pasiva de hecho yo creo que si fuéramos en el tema de el exalcalde de Huancadro Navarro nunca estuvo activo en ninguna campaña de hecho todos los que estaban ahí lo vi bastante como se dice como ciudadano analizando la encuesta viendo, dando su opinión pero no estaban activamente en ninguna de las campañas buenas designaciones un balance de experiencia un balance de gente que no ha tenido experiencia en vida pública profesionales, empresarial y yo sí creo que va a faltar el nombramiento de los viceministros que también da una orientación de cuál es el camino que busca en balance de cada uno de los ministerios pensaría que donde hay menos experiencia en la parte política el viceministro puede tener mayor experiencia en la parte política y al revés cuando haya una buena hoja de vida de experiencia profesional seguramente el viceministro o la viceministra puede jugar un rol de mayor experiencia política porque hay que tener ese balance ¿y por qué hay que tener ese balance? porque hay un órgano como el órgano legislativo como el órgano político que necesita tener normalmente la fiscalización del órgano ejecutivo eso quiere decir que uno de los actores que esté representando el ejecutivo en la cartera tenga de una u otra manera la vía de conversar con el órgano legislativo que es el primer órgano del Estado encargado de fiscalizar y de hacer leyes entonces yo creo que ese es el balance correcto el presidente Molino tiene experiencia política es presidente del partido ha ocupado diferentes cargos y yo creo que ha hecho lo correcto por lo menos hoy la ponderación del presidente es muy buena Fran Ábrego muy bueno tuvo la oportunidad de como diputado estar en dos periodos en constante comunicación con Fran Ábrego la verdad que es un profesional le gusta mucho lo que hace el ministro de desarrollo de lo pecuario Roberto Linares también buena referencia mientras fue director de la autoridad marítima o sea que hay gente de experiencia yo creo que eso genera mucha confianza con los diferentes sectores que no quieren que ya acabada la campaña continúe el tema de caer arriba para allá abajo que si estás aquí que si estás a caer la campaña acabó acabó la campaña nadie tiene por qué sentirse que cuando vienen los carnavales Enrique normalmente tú no te sientas en una banca que es de caer abajo y caer arriba pero cuando se acaban los carnavales tú vas a la tabla y todo el mundo desciende a cualquier banca ya se acabó la campaña yo creo que hay una sola bandera y esperemos que las siguientes designaciones de las direcciones autónomas sigan el mismo perfil de generar confianza y credibilidad eso es lo más importante Y en el tema económico creo que fue una apuesta interesante porque se habla inclusive a nivel internacional de la credibilidad que tiene el señor Chapman también en esta posición La credibilidad y todos confiamos de que es uno de los puestos más importantes en un gabinete yo no veo al señor Chapman prestándose para hacer nada que no sea lo correcto yo no veo esas negociaciones de partidas o de favores al ejecutivo a legislativo para ver si ganan mayoría forzada o si un proyecto de ley va a llevar a un tipo y no lo veo no lo veo a él porque al final él es el que tiene que aprobar que eso tenga traslado o que eso tenga cambio de partida o que eso tenga alguna intención o sea que es un ordenamiento importantísimo y que sí genera confianza y genera mucha credibilidad en el manejo de los fondos públicos y de proyectos interesantes que como la CAE de Seguro Social que él ya fue muy claro de que él ve él ve injusticias en algunos jubilados que no cobran lo correcto pero aparte ve también una realidad donde él siente que las decisiones que se vayan a tomar son las decisiones correctas para no abandonar ni al jubilado ni al pensionado esas fueron las declaraciones que me parecieron a mí dan mucha mucha pero mucha tranquilidad a un alto sector de la población que se ha jubilado temprano y que tiene una vida óptima todavía y bueno depende de su cheque de la CAE de Seguro Social lo que va a estar interesante es la asamblea diputados nuevos ya se dieron las primeras novatadas las primeras declaraciones sin los primeros errores y está la negociación para la presidencia de la asamblea que el señor Camacho anda buscando va tan interesante ese primer yo creo que va a ser lo interesante el día primero va a ser lo que ocurre en el pleno de la asamblea no hemos arrancado ya la asamblea quiere jugar su rol de empañar lo que hace el ejecutivo latimosamente la asamblea y creo que así como existieron los cambios y hay nuevos diputados creo también que deben ser un poco más precavidos más prudencia y esperar un poco de cómo funciona el tema y que el presidente habló que el 2 de junio empiezan unas transiciones eso no quiere decir que la asamblea debe empezar en ese momento pero me parece que es prematuro empezar y hablar de algunas situaciones personales o algunos comentarios o ya respuestas de cómo ven ellos los proyectos de ley que vienen o qué modificaciones harán porque se darán cuenta de que dentro de las comisiones tienen tres votos cuando son nueve y cuando desde quince ellos me parece que ellos van a tener alrededor de cinco puestos que es la comisión de presupuesto puede que no tengan mayoría pero van a tener una gran voz y es el momento de empezar a trabajar de manera coordinada no sé qué va a ser los diputados de Moca porque tres no pueden armar bancadas no sé si ya se sumaron al movimiento independiente de Vamos si fuera así crece la oportunidad de más espacio dentro de las de las comisiones de trabajo pero sí se empieza a armar la asamblea y es un proceso de aprendizaje que va a tomar tiempo no es fácil y sobre todo en ese proceso va a haber errores ciertos errores y esperemos de que la comunicación sea más fluida lo que yo sí creo que el movimiento Vamos debe hacer de manera constante es que la gente conozca a los diputados hoy las caras de los diputados de Vamos no son conocidas no para todo el mundo empresarial para ustedes los periodistas no es fácil identificar a todos los diputados yo creo que esta es la primera ronda donde deben darse a conocer rostros planes y demás para generar más confianza porque la verdad es que el movimiento Vamos genera una fiscalización importante dentro de la asamblea y habrá movimientos políticos tradicionales que quieran llegar a la junta directiva del primero de julio o tener la votación del primero de julio controlada con una mayoría amplia en base a la reintegración de varios partidos o diputados de varios partidos y por otro lado veo un movimiento independiente postulando a una figura que pueda presidir la asamblea y pueda llevar el respaldo de los diferentes partidos que nos fueron favorecidos el primero el 5 de mayo así que falta mucha tela de cortar pero va a depender también de sus planes de su actitud y de la organización que tengan la estructura que tengan sobre todo la hoja de ruta de la asamblea que tiene que ser también enfocada en coordinación de que el país le vaya bien La gente votó por Juan Diego Vázquez porque el que salió en la foto de los diputados era el diputado Juan Diego Vázquez y la lista de diputados de vamos que eso refleja también que tiene un impacto el diputado actual Juan Diego Vázquez pero el asesorarlos también por supuesto que Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva juegan un rol importantísimo en la formación de esos jóvenes en este periodo estoy seguro que tuvieron que haber hecho cursos y antes de postularse pero hay que afinar porque definitivamente hay muchos proyectos de ley y ellos no van a poder estar pendientes de lo que hace un diputado un diputado de la república tiene la capacidad de dar su opinión su manera de ver las cosas y al debate pero lo importante es que lo haga de la manera enfocada con la gran mayoría porque el éxito de Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva es que a pesar de que fueron minorías dentro de la asamblea representaban a la amplia mayoría en el país y eso le generó mucha confianza y creería tanta que me atrevería a apostar que el movimiento históricamente hizo algo que dentro de la región no ha ocurrido yo no he visto algo igual y gracias a la ley donde solamente le permitía un residuo cuando una vez lo obtenían no tienen más diputados si esa ley hubiese sido igual a el 2019 en cálculo es el que Iván hubiera podido obtener hasta 26 diputados en esta asamblea ahora lo que está también interesante del partido panameñista el señor Blandón se está agarrando del puesto hay quienes lo quieren que lo suelte está ayer la presidenta Miriam Moscoso habló cuando se le preguntó sobre la hoja de ruta el señor Blandón dice que se le acabó la ruta fue a él y ya se están lanzando algunas voces que piden cambios dentro de este colectivo ¿cuál es su análisis de esto? Hace cinco años yo era secretario general del partido y presenté mi renuncia después de los resultados de las elecciones del 2019 yo sinceramente creo lo digo sin pensar más allá ni saber a quién le pueda caer mal o bien mi comentario yo creo que el panameñismo tiene tres grupos el grupo de que está administrando y que se ganó el derecho de hacerlo hasta el 2027 el grupo que no participó en la elección y que se estaban atabaviando esperando que se equivocara el que está dirigiendo y el grupo de que ellos no quisieron sumar a la campaña porque representaban de repente al gobierno del expresidente Varela que hoy se quiere ir porque no ve las intenciones de que en la casa dejen la pelea no ven las intenciones de que la casa sea feliz de que la casa sea atendida no y poca gente va a una casa donde los papás se pasan peleando y hay griterías y la casa tú vas al baño y no sirve entonces yo creo que es el momento de más dejar el ego a un lado entender que el partido tiene que transformarse a 180 grados puede generar un movimiento esas estructuras a nivel de corregimiento no han funcionado todo lo que genera una democracia amplia pero que no pero que su resultado el inscrito no sigue puede ser que esté afectando rotundamente el futuro del partido una expresidenta que quiere que renuncie un presidente que no quiere renunciar yo más allá de eso creo que vamos por la ruta equivocada seguimos en esa ruta equivocada de pelea 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 y yo creo que eso no va a llevar en nada bueno al partido Panamericana está lo mismo renunciar todo renuncie sentémonos a evaluar cuál es la hoja de ruta cómo hacemos este partido y vuelve la causa del partido Panamericana a enfocarse con nuevos electores y de esa manera que sean los presidentes los vicepresidentes o la junta electiva que tenga que ser que esté enfocada en la causa que debe llevar el partido Panamericana que es la lucha por la transparencia por la decencia por el empleo por el progreso y no necesariamente la lucha sea un poder para ver de qué manera con ese poder puedo llegar a tener una oportunidad en un gobierno el partido para mí está no ha ido bien las últimas elecciones y yo no sé si es el tema de las personas que cambia el problema yo no sé si un presidente cambia un presidente y con eso se resuelve el problema no sé para mí Blandón no lo ha hecho mal Blandón es un político pero le fue mal no importa cómo no importa tu calificación de que sea pero si ya te fue mal yo creo que lo normal es que todos entiendan de que la culpa no es de uno ni de la culpa de quienes estén administrando en este momento en las riendas del partido y bajo ese criterio hacer una transición pero que vaya a tratar de iniciar un nuevo partido hacer un reset pan cerramos entramos y volvemos a ver cómo estas nuevas generaciones estos jóvenes con la ayuda de la experiencia pueden enfocar una nueva carta de presentación al partido para mí que eso iba porque el mensaje en estas elecciones es que no querían a lo mismo de siempre entonces hay gente joven dentro del partido panameñista a que se le puede dar la oportunidad y sobre todo se habló mucho de partidos que habían perdido sus ideales el partido panameñista anteriormente el partido arnulfista el partido PRD con la doctrina torrigista con el tema del torrigismo no se habla de a mí estaba el tema de que le guardé la curul porque me voy en alianza con fulano no hice primaria entonces no fue un proceso fácil dándole un poco de escenario y de responsabilidad a los que están gobernando el partido no fue fácil no ha sido fácil creo que hicieron un gran esfuerzo algunas cosas no cuadraron como se dice pero yo más allá de buscar culpables porque yo creo que ese no es el sentido de mi conversación el sentido de mi conversación es que en la casa hay que dejar de pelear en la casa hay que limpiarla en la casa hay que rediseñarla redisforarla y buscar que nuevamente vuelvan sus hijos a poder almozar desayunar cenar y en familia y buscar un punto que pueda unir a toda la familia panameñista y que no quiera unirse y quiera ser parte de una disputa bueno entonces de verdad piénselo si él quiere ser panameñista porque ya tampoco yo veo mucha gente que ya no está quedándose en los partidos políticos si no pensamos igual y siento que no es la hoja de ruta la gente está renunciando mire si Martín Torrigo renunció al PRD pero a ver muchas cosas se pueden dar en los partidos políticos por los próximos años y el partido no me representa que es lo que yo quiero decirle créanme que hay una alternativa para los inscritos que es renunciar al partido panameñista y eso yo no sé si al final es lo que quieren o no quieren a mí me parece que si la gente renuncia es porque no quiere estar representada por un partido o por la gente que está administrando las decisiones de ese partido la bancada panameñista va a jugar un rol importantísimo para devolverle la confianza y no es que tienen que ser presidente del partido o agarrar todos los cargos porque fueron electos no es poder agarrar la bandera del partido y empezar la lucha de las causas y eso va a arrancar a partir del primero de julio con el comportamiento de los ocho diputados electos de la bancada Adolfo Valderrama conversando con nosotros aquí esta mañana en Radio Panamá que tengan buen día igual buenos días